En el aire, si te ves con Hilda Pichardo, a Dios las gracias por permitirnos una vez más este bello encuentro, esta bella cita que semana tras semana pues nos une a ustedes y a nosotros. Esta semana pues les traemos un contenido bien importante, especialmente para las féminas que nos gusta lucir bella y radiante a la hora pues de salir a nuestras actividades. Pues le traigo nada más y nada menos que una entrevista con la cosmiatra Ivonne Hernández. Pues hoy nos va a presentar el proceso completito de la microblending, así que no se puede perder. Y también pues le traigo una entrevista con nuestro diputado Aquilino Serrata, quien es diputado del Partido Liberación Dominicana del PLD en Santo Domingo Oeste. Así que ahí está el contenido de nuestra semana y de inmediato vamos a entrar en materia. Hoy tengo una invitada muy pero muy especial que va a aportar muchísimo a que nosotras las féminas nos veamos bella, preciosa. Se trata de Ivonne Hernández, ella es experta en maquillajes permanentes. Hoy vamos a conocer mucho más de su profesión. Ivonne, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, muy bien, gracias. Bien, bien, háblanos un poco de lo que hace de los maquillajes permanentes. Bueno, como tú comentaste, el día de hoy como las mujeres hacen muchas actividades, con el maquillaje permanente pues se les facilita porque ya no tienen que estar perdiendo tanto tiempo maquillándose. Así como se levantan ya están listas para llevar a sus hijos a la escuela, para ir al trabajo. La verdad es una muy buena ventaja. Mira Ivonne, yo considero que esto es lo mejor que se ha podido inventar. Te elegí a ti para hacerte esta entrevista y para que nos hable un poco de ese proceso porque he visto lo que has hecho. He visto y me ha encantado, lo he visto en muchas mujeres y me ha encantado. Eres muy buena, muy profesional, por eso pues quiero que nos dé un poco de detalles. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiempo dura? Hablemos un poco de todo eso. Sí, claro. Bueno, el maquillaje permanente lo que se hace es que se implantan pigmentos en la piel. Por eso se dice que es permanente, porque si te lavas la cara no se te cae, te queda durante un tiempo. El tiempo de duración depende de la técnica. Por ejemplo, el micro bleeding, que es pelo a pelo, te puede... Eso es pestaña. Las cejas. Las cejas te quedan muy naturales. Como es una técnica muy superficial, te puede durar de un año a más, dependiendo del tipo de piel. Hay otras técnicas que son las cejas compactas, que esas sí te duran de tres a cinco años. Ya son las que son más rellenas y esas son ideales para las personas que les gustan las cejas marcadas. ¿Y las pestañas? Las pestañas es pelo a pelo. Te pueden durar un mes. Igual es una forma muy excelente de estar. ¡Wow! Impresionante, señores. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso? Ustedes ven a lo que nosotras, las mujeres, tenemos que someternos para lucirle a ustedes los hombres, bellas y preciosas. Bueno, pero eso fue la primera parte. Al final, pues yo les voy a presentar la segunda y última parte con la terminación final para que ustedes vean qué tal. Ahora vamos a una pausa comercial y al regreso nuestra entrevista de la semana con el diputado Angelino Serrata, quien es, pues, miembro del Partido Liberación Dominicana PLD. Así que, ¡al regreso! ¡Gracias!